A Víctor de la Onde, esa juventud debe rechazar a Mauricio Molde, esa juventud debe rechazar a Mauricio Lema, esa juventud debe rechazar a la confierta, esa juventud que defiende su futuro. ¡Viva Huancayo! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Brasil, las que luchan! ¡Abojo, meninos! ¡Abojo el Congreso de la Patria! ¡Abojo! ¡Viva Huancayo! ¡Escucha el pueblo de República! ¡Viva el público consiente! ¡Viva el público consiente! ¡Viva el público consiente! ¡Viva el público consiente! Mariscal Castilla portando las banderas y una frase que dice fuera Merino, ellos en contra de la vacancia del presidente Martín Vizcarra y a la vez mostrando su malestar contra Manuel Merino de Lama como presidente del Perú. La cantidad de pobladores alcanza aproximadamente cuatro cuadros, diversos carteles, pero en la parte delantera la bicolor, todos con la bicolor. ¡El pueblo no salió! ¡Merino se jodió! ¡El pueblo no salió! ¡Merino se jodió! ¡Merino se jodió! De esta forma la provincia de Huancayo hace notar su malestar entonces con esta movilización anunciada a nivel nacional. Adolescentes, jóvenes y pobladores ya adultos van acompañando esta marcha a lo largo de Mariscal Castilla. Lo que también es evidente es que muchas agrupaciones políticas están usando esta situación para poder mostrarse. Y los colores muy característicos como el naranja, es evidente esta situación. Han pasado aproximadamente dos cuadras de jóvenes trasladándose al centro de la ciudad de Huancayo y aún todavía sigue la gran cantidad de ciudadanos. Este se convertiría entonces en el tercer día de manifestación a nivel nacional. Recordemos que hace tres días atrás aproximadamente con 105 votos a favor se dio la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Entonces, presidente Martín Vizcarra, asumiendo ya al cargo luego Manuel Merino de Lama como nuevo presidente del Perú. De la tarde a la una de la tarde aproximadamente, la nueva cartera ministerial. ...con Raúl Aristes, secretario también de la CGTP. Actualmente hemos salido una vez más a las calles con los CGTP, trabajadores organizados, para expresar que realmente no estamos de acuerdo en la forma como el Congreso ha capturado a la Ejecutiva. Esto va a andar mal la crisis y los pagados somos el pueblo y los trabajadores. Queremos dos cosas, que se respete el cronograma de elecciones establecido por medio de uno. Segundo, que se convoque a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. De lo contrario, aquí tenemos el artículo 46 de la Constitución, donde el pueblo no debe hacer que se olvide. El gobierno no debe hacer que se olvide, por eso estamos a los... Nunca debemos hacer que se olvide. Se está solicitando entonces que se respete. Nunca debemos hacer que se olvide. Las elecciones programadas ya para el mes de abril, asimismo se ha pedido el cambio de constitución por parte de los representantes de la CGTP. Estando que el congresista Condin ha prometido muchas cosas y entre ellas no ha logrado cumplir con todas estas promesas que se realizó antes de ser congresista, cuando todavía estaba en campaña política. ¡Congreso! ¡Escucho! ¡El pueblo se refugia! ¡El pueblo se refugia! Tengo el orgullo de ser peruana, pero me avergüenza este gobierno usurpador. Es uno de los carteles que portan los jóvenes que ya se están trasladando a lo largo de Mariscal Castilla, aquí en el distrito de El Tambo. Como lo hemos precisado, ellos tienen el objetivo de llegar hasta el Parque Guamamarca, al centro de la ciudad de Huancay. Esta misma movilización se está viendo a nivel nacional. El presidente Martín Vizcarra y el malestar se muestran por la asunción a la presidencia de Manuel Merino de Lama. ¡Viva! 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 ¡Viva!